Hola, me llamo Florentina Ponsa, tengo 16 años y vengo del colegio de Nuestra Señora Lourdes. Os voy a presentar un libro que se llama En defensa propia, es de suspense, de la autora Mary Higgins Clark, que va sobre una niña pequeña que después de muchísimos maltratos mata a su madre para defenderla de su padrastro. Y después de quedar absuelta de los cargos, pues se cambia de identidad y unos años más tarde, después de casarse, su marido le hace un regalo inesperado y todo acaba volviendo al principio de la historia. Me ha gustado porque los capítulos son muy cortos y todo empieza diferente cada vez que se cambia. Empieza en lugares diferentes todo el rato.